Vamos a poner un poquito en valor lo que significa el lugar estratégico. Apenas tocamos las puertas del COVID, ¿se acuerdan? Lo que significaba el tema de la ciencia, el tema de la salud, porque todo está entrelazado. Lo que significa la investigación. Hace horas nada más estaba hablando con una persona de la Fundación Huésped lo que significó todo el proceso de investigar. Por ejemplo, para que un niño no nazca con HIV. Digo, tratar de comenzar a entender esto significa simplemente informar. Por eso tenemos del otro lado la línea presidenta del CONICET, Ana Franqui. Hola Ana, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo, Ecomedios y Sofía Drey. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Sara. Bueno, gracias por atenderme. No, por nada. Bueno, Ana, deberíamos estar preocupados, ¿no? Yo siento, a ver si estoy equivocada, que hay poca lugar a lo que significaría la pérdida de todo un espacio recorrido de la ciencia. No sé si lo crees igual. Creo que hay poco espacio en los medios que se tome conciencia de esto. Creo que sí. Creo que la ciencia no es un lugar que se abre y se cierra tres años después o cuatro años después. La ciencia y la tecnología, por supuesto, avanzan. Y si esta persona o quien ganara quiere cerrar, privatizar o reducir el CONICET, porque también nos llegan los otros candidatos que hablan de eficientizar, mejorar, etcétera. Nadie dice que no sea mejorar, pero a través de esas palabras muchas veces se habla de no cerrar, pero sí reducir. Nosotros somos una institución que tiene 65 años en el país, creada por un premio Nobel, nuestro primer premio Nobel de Ciencias, el doctor Bernardo José, quien fue su primer presidente. Estamos en todo el país y estudiamos todas las disciplinas y cada vez más estamos presentes en la vida de los argentinos y las argentinas a través de distintos proyectos que se concretan y que mejoran la vida de nuestra población. Por supuesto, a través de empresas que escalan lo que se desarrolla en los lugares de trabajo. Y ahí estuvimos con los barbijos durante la pandemia y con los kit diagnósticos y con los respiradores, pero también ahora estamos a punto de tener una vacuna de refuerzo de COVID y estamos en los alimentos, con probióticos que se agregan a lácteos y mejoran la inmunidad. Tenemos personas que están trabajando en todo lo que es la agrotecnología del agro. Tenemos personas trabajando en cambio climático, tenemos gente en vaca muerta. Nuestra empresa más grande, que es ITEC, YPF Tecnologías, donde el 51% es YPF y el 49% del CONICET, está trabajando en muchísimas provincias, tanto en hidrocarburos como en nuevas energías. Estamos viendo qué le pasa a nuestra población con los cambios en educación, en la forma de trabajar, en las vidas familiares. Estamos viendo qué pasa con la distribución de la población, con la pobreza, cómo comunicamos durante la pandemia. Junto con TELAM, creamos las anti-fake news en salud, hablando, desmitificando un montón de cosas que se decían en los medios de comunicación y que no eran ciertas. Y bueno, así trabajamos todos los días. Y además, el otro pata importantísimo del CONICET es la formación de recursos humanos altamente especializados que van a interagir tanto en los planteles de las empresas del Estado como en los planteles de las empresas privadas. Vos sabés que te escuchaba con atención, Ana, y vos decías otros espacios también. Yo recuerdo, en la gestión anterior, en el gobierno de Mauricio Macri, Frigerio, en una nota con María O'Donnell, dijo, la verdad que no me di cuenta, hoy mientras estaba duchándome, me acordaba de esa situación, y dijo, no, pero para ustedes no es importante la ciencia, se habían convertido en secretarías. Bueno, hay un audio, dando vuelta por ahí, si tal vez lo encuentro, lo ponemos, porque... Sí, yo lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente. ¿Te acordás? Habría que ver si hay que financiar la ciencia. Exactamente, habría que ver. Digo, porque hay veces que personificamos la oscuridad solamente en un nombre y apellido, y a mí, yo discuto bastante en algunos espacios, a mí me parece que ese concepto, hay que tratar de ponerlo lo que significa, aunque hoy no querramos hablar de ideología, un concepto del Estado. Hace poco estuve en la presentación de Mariana Mazzucato, el Estado emprendedor, y ella explicaba y contaba lo que significa el Estado a la hora de producir licencias. ¿Vos nos podrías contar qué significa eso? Bueno, claramente en todos los países del mundo, la inversión estatal, y estoy hablando de Estados Unidos, Europa, Japón, China, no estoy hablando de países poco desarrollados, es el que inicia todos los desarrollos importantes que después nosotros tenemos. Desde los que usan un teléfono especial, que luego lo comercializó Steve Jobs, y que puso el marketing y no puso todo lo que fue su desarrollo, como montones de... cuando se hablan de la NASA que tiene pocos o muchos empleados, obviamente que todo lo que fue la carrera espacial y todo lo que eso trajo de adelanto en la ciencia, lo financió el gobierno de Estados Unidos en el año 61, hay un discurso de John Kennedy que habla, ¿no? ¿Por qué van a invertir ahí? Empieza en el Estado, luego se escala por empresas, por supuesto, entonces cuando le llega al consumidor, uno ve que es Pfizer, o es Moderna, etcétera, etcétera, pero el inicio de los grandes desarrollos vienen del Estado. Entonces lo que dice Mariana Mazucato, como decís vos, como el Estado emprendedor, en un Estado que tiene, no emprendedor del pequeño... No el concepto emprendedor que se ha instalado hace un tiempo, que también es otra metáfora, que en un garage una persona sin recursos se convirtió... Sí, eso ya pasó la historia. Se convirtió. Lo que quedan son ni siquiera las bandas de garage. Claro. No, exactamente, vos pensá que va a haber un desarrollo nuclear, desde parte de... obviamente con energía nuclear para fines pacíficos, desde un privado, es imposible, porque no puede invertir, porque además el Estado invierte en la formación de los recursos humanos. Y ha llevado muchísimos años. Entonces la empresa no puede 15 años invertir en una carrera universitaria, un doctorado, un postdoctorado, para llegar a tener los investigadores y las investigadoras. Eso lo hace el Estado. Y después los desarrollos, ahora estamos por sacar las primeras baterías de litio diseñadas y fabricadas en la Argentina. Con ITEC, la empresa como te mencionaba, con YPF, con la Universidad Nacional de la Plata. Y bueno, ahí estuvimos formando gente para que sean los técnicos de ITEC, y ahí fue toda la inversión. Y eso seguramente, seguramente no, ya lo estamos haciendo. Ya hay provincias que están comprando esa tecnología, por ejemplo, la de Santiago del Estero, para hacer baterías, para hacer electromovilidad en el transporte público. Y está Catamarca interesada por el tema de este tipo de baterías para usar energías renovables en las pequeñas poblaciones aisladas, como hay tantas en nuestro país, que tienen que la energía con la que se manejan es contaminante y cara, como puede ser el gasoil. Entonces, empieza el Estado, el Estado desarrolla, y luego esto va llegando a la gente, como llegaron, y que también trae divisas, porque los famosos barbijos, que se llamaron barbijos CONICET, fueron exportados. Hubo un ingreso importante de divisas. Los químicos fueron exportados. Me quiero detener ahí, Ana. Estuve en los últimos días en dos presentaciones en donde, corregime si es incorrecto como lo planteo, transferencia de investigación o de contenido del CONICET a empresas privadas. Una fue Danone, con respecto a un tema... Sí, los probióticos. Después hay otra empresa que es L'Oreal, que es el tema de utilizar, dejar de utilizar el testeo en piel de animal y hacer piel artificial, si no me equivoco, es así. Ahora, bueno, la pregunta del millón, bueno, la investigación también en biodiesel, hoy vamos a tener una empresa acá, Andriani, la pregunta del millón es cuando ustedes hacen esta transferencia, ¿la empresa le paga a ustedes? Por supuesto que hay una devolución. Nosotros el año pasado, por trabajar con diversas empresas, ingresaron 2.000 millones de pesos al CONICET. Entonces tenemos el tema ese y también tenemos otra cosa que no se mide, pero se mide de otra manera. Mira, por ejemplo, la empresa COVI, la de los barbijos, incorporó 100 personas con un trabajo ya más especializado, compró equipamiento, abrió una segunda sede en Bellavista, entonces también hizo a la vida diaria de nuestra población. Obvio, desde ya, por supuesto. Hoy, si tenemos que contar a los oyentes un proceso de investigación de estos cuatro años que ya esté ahí a la hora de salir y que vos digas, mirá si no es una característica de valor agregado el CONICET y la inversión que el Estado pone en beneficio del desarrollo humano. ¿Cuál sería? Para mí, una es la vacuna, ¿no? Es por primera vez que tenemos una vacuna totalmente diseñada en la Argentina, hecha a las tres fases de la Argentina, que está en ANMAT ya, y que por un lado va a ser la vacuna de refuerzo de COVID, porque desgraciadamente vamos a seguir teniendo que vacunarnos, especialmente las poblaciones de riesgo. Pero la otra es haber aprendido tecnologías, entonces estar preparado para desarrollar otro tipo de vacuna mental, ¿no? Este acervo de tecnología, de deformación, también es muy importante. La otra creo que las baterías de litio también la sumaría a esto, fue un trabajo de aproximadamente dos años y ya estamos saliendo con las baterías de litio. Me parece impecable. Ana, gracias. Me parecía sumamente importante comenzar a poner en valor e informar, ¿no? Porque la fake news es otro de los lugares que se han utilizado y que la inteligencia artificial va a multiplicar en este tiempo que queda de campaña. Desinformar, nosotros tenemos que, una gran tarea como periodista, estar continuamente ahí, en esos lugares que implicará un valor agregado para todos. Si desinformamos, estamos complicados. Gracias, Ana. No, gracias a ustedes por difundir. Gracias. Un gran abrazo. Ana Franqui, titular del CONICET.